Ante la polémica desatada en redes sociales por el uso de monopatines eléctricos en San Miguel de Tucumán, desde la Dirección de Tránsito recordaron los requerimientos tales como el casco y los permisos pertinentes para utilizar estos vehículos. Las normas que tienen que cumplir, inclusive cuando vas a una agencia a comprar el monopatín, te dice que tiene que circular con las luces traseras prendidas, luces delanteras prendidas, el vehículo tiene freno, tiene velocímetro alguno, tiene que circular con casco. La Agencia Nacional de Seguridad Vial ahora exige seguro para el monopatín, es un seguro de responsabilidad civil que se llama, que va desde los 2.000 pesos hasta el millón de pesos, precisamente porque pueden tener un siniestro, pueden matar a alguien, pueden atropellar, quebrar a una persona, inclusive está el seguro por el robo del monopatín. Estaba sin casco, estaba con carnet pero estaba sin casco, motivo por el cual correspondía al secuestro de la unidad. Él fue accesible, él dice por ahí en alguno de los hogares que lo han maltratado, bueno, cualquiera que le diga, no, te tengo que secuestrar el vehículo, ya le molesta el tono de voz. Tienen que ser mayores de 16 años, tienen que circular con casco, tienen que circular con luces traseras, luces delanteras, timbre o bocina. Y si pueden circular con chaleco reflectivo, mucho mejor, digamos, para que se los vea, digamos, porque si no parece que va caminando una persona por el lado de un auto y va desarrollando. No tienen que desarrollar más de 30 kilómetros, eso lo vamos a reglamentar ahora, en este momento lo vamos a reglamentar. No tienen que circular dos personas en un monopatín, hemos empezado a recibir denuncias que están circulando de a dos. No tienen que circular hablando por teléfono, van manejando con una mano y van hablando por teléfono. Entonces tienen que tener esas prevenciones, y si no, que no se enojen, palo y a la bolsa. El que no ande en reglamento, lo secuestra. El que tiene auto y tiene una licencia conducida, ponete que la hayan sacado la semana pasada, y tenga por cinco años, lo que tiene que venir es pedir ampliación de categoría en caso de que haya comprado, en esta semana, un monopatín y quiera manejarlo al monopatín.